Seguimos en vivo desde el correo de Firmat y ahora nos vinimos hasta el playón del ferrocarril porque aquí la gente de control urbano de la Municipalidad de Firmat, conjuntamente con el Intendente y el Secretario de Control, están presentando vehículos nuevos y también algunas mejoras que han hecho en las unidades. Bueno, Leonel, estamos transmitiendo en vivo para el correo, contanos un poco qué es lo que están presentando hoy aquí en el playón. Bueno, hoy acá lo que estamos haciendo es un poco avanzar con lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, casualmente, bueno, este año cuando hicimos la apertura de sesiones del Consejo Municipal, uno de los ejes que hablamos y hablamos puntualmente en todo lo que tiene que ver el trabajo que venimos llevando adelante en nuestra ciudad, en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento, el control, la labor de control y la prevención ciudadana, que iban a seguir siendo los ejes centrales y clave de nuestra gestión de gobierno. Bueno, lo que dijimos en el mes de marzo lo venimos llevando adelante a lo largo de estos meses y hoy lo estamos ratificando una vez más con estos tres ejes, estas novedades que vamos a estar anunciando, que estamos anunciando hoy en la comunidad a través de este dispositivo municipal de prevención, que este dispositivo tiene que ver no solamente con las actividades que vamos a llevar adelante de la Secretaría de Control a través de estos tres ejes que te voy a comentar ahora, sino que también es un dispositivo mucho más abarcativo y que incluye a todas las áreas y las secretarías del gobierno de la ciudad. Hoy puntualmente en lo que tiene que ver con la Secretaría de Control, los tres ejes que vamos a anunciar y que estamos presentando, tiene que ver el primer eje con la incorporación de nuevos vehículos, el segundo eje con una nueva modalidad de recorrido que va a llevar adelante la patrulla urbana y tránsito en distintos barrios de la ciudad, y el tercer eje son los avances que estamos dando en materia de tecnología con la incorporación de nuevas cámaras, como lo dijimos en su momento, estábamos con un parque de 60 cámaras, hoy estamos en 85 y vamos a llegar a 120 cámaras en el transcurso de estos meses. Esos son los tres ejes centrales. Ahora Gabriel se va a ocupar con todo el equipo de dar las precisiones, junto con Piqui, todas las precisiones y los detalles, en qué consiste cada uno de los ejes, pero yo quiero agregar dos cuestiones más. Una, lo que te decía antes, hablamos de novedades, en esta oportunidad tiene que ver con control, pero no solamente este dispositivo municipal de prevención, tiene que ver solamente con la Secretaría de Control. La prevención es transversal a las distintas áreas y secretarías que tiene el gobierno de la ciudad, y es el motor que potencia cada una de nuestras acciones y políticas de gobierno. Porque hoy estamos hablando de la Secretaría de Control, pero también cuando hablamos de prevención, estamos hablando del enorme trabajo que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Gobierno y Promoción Comunitaria, por ejemplo con los talleres de preventores que venimos realizando con las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Más de 700 alumnos y alumnas están trabajando con estos talleres en una primera etapa, la labor de contención de la familia, el acceso a la salud, lo que venimos haciendo con planeamiento urbano en lo que respecta a la obra de infraestructura básica de nuestra ciudad, lo que es cloaca, lo que es agua, lo que es gas, todo lo que es el trabajo que venimos haciendo en la Secretaría de Servicios Públicos, con el ordenamiento, con la limpieza de la ciudad, la reposición y la incorporación de luminaria LED que vamos a llegar al 100% de la ciudad, como lo estamos demostrando en este momento, el trabajo que venimos haciendo con la educación, lo que respecta al centro universitario, con carrera universitaria, bueno, el tema de viviendas, el deporte, con más de 22 disciplinas, talleres gratuitos que estamos dando en distintos barrios de la ciudad, la información, el acceso a la información, que también son uno de los derechos que tiene que tener todo vecino y toda vecina, y lo venimos llevando adelante de la munición. Son muchas aristas que hacen a lo que tiene que ver esta transversalidad de la prevención, y como decimos siempre, para nosotros la prevención ha sido, es y se está haciendo una prioridad, y lo estamos demostrando a través de estas acciones de gobierno. Gracias, Leonel. Gabriel, bueno, contanos un poco hoy el lanzamiento de este dispositivo, digamos, cuáles son un poco los ejes del mismo. Bueno, como decía Leonel, esto es algo que se había anunciado en la apertura del Consejo a través del Intendente en su discurso, y que venimos en esta oportunidad, lo que se hizo fue incorporarle nuevas tecnologías y nuevos dispositivos a los que ya veníamos trabajando, y que tiene que ver con una homogeneización de todos los vehículos de control urbano, para que tenga una fácil identificación por parte del vecino, y eso también haga que haya una mayor presencia de los mismos en la ciudad, con nuevos, como decíamos recién, con nuevos recorridos, con nueva zonificación de la ciudad, que permita que en cada barrio siempre haya inspectores, inspectores, trabajando en el lugar, y en la patrulla urbana con una cuadrícula que permita recorridos más chicos y con más frecuencia en cada sector. Además, le incorporamos a los móviles de patrulla urbana, GPS, que se incorporan a todos los móviles, GPS, con una conexión directa con la central de monitoreo, o sea que la central de monitoreo está permanentemente visualizando la ubicación de los móviles en la ciudad. Sumado a esto, seguimos con la instalación de cámaras, a la cual incorporamos una nueva tecnología que tiene que ver con cámaras detectoras de patente, ya tenemos dos cámaras instaladas en la ciudad con detección de patente, y la idea es seguir incorporando alguna otra en el transcurso de estos meses. Además, también estamos incorporándole a los inspectores de control comunitario, que habitualmente se veían recorriendo el microcentro de la ciudad, unos nuevos dispositivos que tienen que ver con las bicicletas, esto nos va a permitir que ese radio se pueda ampliar un poco más a estos inspectores comunitarios y poder tener una recorrida no solo del microcentro, sino también del macrocentro con una mayor frecuencia. Todos estos dispositivos hacen a que, lo que apuntamos siempre, tener mayor presencia en la calle, trabajar en conjunto, como decía Leonel, con todas las áreas, porque en todas las actividades que hacen las áreas del municipio, siempre está presente el área de control urbano, haciendo la logística, y no solamente con las actividades del municipio, sino también de todas las instituciones de firmar que son muchísimas y que habitualmente hacen muchísimas actividades y que le dan vida a la ciudad y que nosotros estamos siempre desde el área acompañando y apoyando cada una de las actividades. Bueno, estamos con el responsable también del área de monitoreo. ¿Algo más para agregar, digamos, en relación a este dispositivo que hoy se está presentando? No, ya completaron todo lo que se está trabajando desde el área, que realmente para nosotros es una satisfacción, todo lo que se puede llevar adelante y el control que se hace a diario en cada uno de los sectores, bien como lo decía Gabriel, está dividida la ciudad para la parte de control urbano de inspectores en siete zonas, ya una propia, muy pronto le vamos a agregar otra zona más que van a ser ocho. A la parte de patrulla tenemos cuatro zonas, que es importante, con cuatro vehículos a la noche patrullando, y eso conlleva a que tengamos mayor seguridad con respecto a que se cierra cada una de las zonas y podés pasar más veces, incluso podés conocer cada zona cómo es la... ¿Cómo te puedo decir? La vecindad. Bárbaro. Bueno, Leonel, ¿algo más para agregar? Sí, como te decía, la prevención va a seguir siendo nuestra prioridad y no vamos a escatimar un solo recurso para seguir contribuyendo y sumando a la prevención, más allá de las cámaras, más allá de la tecnología, más allá de todo lo que tiene que ver el tema del equipamiento en lo que respecta a la patrulla que estamos llevando adelante, la patrulla urbana que estamos llevando en distintos barrios de la ciudad, más allá de todo el trabajo que hacemos con los talleres, más allá de los espacios públicos, o sea, más allá de las actividades educativas, del trabajo que venimos llevando adelante con los jóvenes en el tema de ediciones, más allá de todo eso, vamos a seguir gestionando y moviéndonos como nos estamos moviendo para seguir generando las condiciones y para que nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan vivir cada día mejor en nuestra ciudad. Y refiriéndonos al tema, puntualmente, lo que es el tema de la seguridad, que más allá de que no es una competencia directa del Estado local, también la municipalidad va a seguir poniéndose a disposición y colaborando con el Ministerio de Seguridad, con la Policía, con la Justicia, bueno, para mejorar las condiciones, para trabajar día a día por el bienestar de nuestra gente. Porque cuando el bienestar de nuestra gente está en juego, eso es lo que más nos importa y ahí es donde siempre nos van a encontrar nosotros y la municipalidad, haciendo lo que tenemos que hacer y mucho más para que podamos vivir en una ciudad en paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.